Era, le bailarán su caballo, hubo muchas cualeseras, que su asabache cantaron, sus amigos lo recuerdan. No solo a aquel que es valiente, se le componió un corrido. Yo le compuse estos versos, porque él fue mi gran amigo, junto a Javier Avilés, por muchos muy conocidos. De familia muy humilde, se vio labrando la tierra. Cuidando bien su ganador, trabajando las parcelas, así es como él la vivía, disfrutando de sus tierras. Se fue un tiempo a Estados Unidos, para salir adelante. Siempre mirando hacia arriba, con ganas de superarse, ayudando a su familia, siempre pensaba lo grande. Él se regresó a su tierra, tierra que lo vio nacer. Él meritó tu santa, donde se paseaba él, con amigos y compadre. Él la vivía como rey. Y ahí te va tu corredor, mi compa Javier Avilés, donde quiera que te encuentres, compadre. Un día salió de su casa, un vagón rumbo a Toluca. Javier Iba bien contento, él nunca se imaginaba, que al otro día muy temprano, la muerte a él lo esperaba. Ya venía de regreso, y así llegaba a los guajeros. La roca le fue ganando, y se fue contra un barranco. Y a ver, él perdió su vida, mejor le sigo contando. Quiero mandar un saludo, para todos sus hermanos. Para su madre, su esposa, y sus hijos adorados. Ya no pudo regresar, a festejar, viste malo. Ya con esta él se despide, y se despide cantando. Él ya se va con su padre, porque él ya lo está esperando. Tengo flor de limón, muchachos de tradición. Música Gracias.